Dice la Vox Populis que de 10 casos que aquí vienen por droga, 8, 7, no te voy a decir, que se la pusieron. Y eso no es fortuito aquí en esta ciudad de Moca. Dice la Vox Populis que se están negociando personas. En estos días un caso de 70 mil pesos de un fiscal que dan casos por droga, hay un negocio, dice la Vox Populis. Nosotros queremos que la Fiscalía investigue. Y vimos que vino una comisión a investigar. Pero es que sea una investigación seria, responsable. Porque algunas veces las investigaciones se quedan en corta, archivadas. Entonces nosotros entendemos que si es verdad que sea una investigación seria, que sea correcta, porque aquí es lo que están pasando muchos casos en el problema de droga, hay un problema de la violencia y esto no puede seguir así. Porque cuando la población habla, hay que escucharla. O sea, dice algo que cuando el río suena, y algunas veces porque algo atrae.